toca en la pantalla y va a se va a promocionar el vivo entonces más gente vamos a hablar con Pablito Pinto tiene que darle me gusta me gusta me gusta y el vivo se promociona hola Pablito cómo estás estás ronca Pablito estás ronco no me acabo de levantar nomás que temprano te levantar la una de la tarde qué hiciste ayer contame todo bien todo tranqui tranqui qué hiciste por qué dormiste te despertaste muy tarde o es normal que te despiertes tarde no trabajé muchísimo ayer hasta la noche me fue a firmar un contrato a la puta a la puta perdón perdón contame nomás ya sobre tu contrato urgente no y sobre el tema de mi show nada más a no es un contrato televisivo un contrato de show no sobre mi show más no televisión no sabes que a mí no me gusta eso como y como por ejemplo contratar a Pablito Pinto y que hace Pablito en un show y bueno yo soy uno de los número uno en funky donde vos te vas siempre llamar la atención por tu funky siempre claro claro y ahora estamos en el boom ahora estamos en el boom ahora que se deliberó otra vez la gente puede parrear de nuevo todo ahora sí por todos lados nos vamos por todos lados y cómo puedo hacer para que vos salga a mi lado así grande no sabes creo que no 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 de que salís chico acá quería que salgas grande bueno contanos un poquito si yo pueda contratar por ejemplo tener un presupuesto para asunción interior como más o menos para tener una idea y para el interior cobro dos y medio buen precio y por acá cobro uno y medio uno y medio por acá y entonces yo te contrato te tengo que adelantar si el 50% así la mitad y que ofreces con tu show o sea que recibo yo como como show de Pablito no y yo tengo mis bailarinas si tengo mi bailarina más hago promoción entender yo soy más de facebook instagram no me gusta tanto pero soy más del facebook que tal te van facebook bien si yo soy más amante yo toda mi vida lo dije cuando yo tenía instagram yo dije lo toda mi vida yo soy más facebook siempre generé plata en facebook y los shows que hacer son así en eventos cumpleaños escenario como escenario más eventos más eventos si